Amigos, tenemos un nuevo regalo para todos nuestros perritos y así es como ellos muy contentos empiezan a abrir la caja. Vamos a poner aquí en el piso para que ellos empiecen a abrir. Así es como Orejitas está, miren, abriendo el regalo. Y no quiere que nadie... Acá también, aquí por una esquina están abriendo, ¿quién primero podrá lograrlo? Orejitas, ya hizo un hoyo, miren, ya casi, ya casi abre, está ya por el hoyo bien grande, miren. Por acá también, miren, ella ya hizo otro hoyo, miren. Acá tenemos otro más. Miren, aquí tenemos otro hoyo más. Acá tenemos a Dona haciendo otro más, miren cómo está ya humedecido. Ahora sí, vamos a empezar ya a abrir porque ellos están muy ansiosos. Con permiso, chica bella. Venga, chica bella, venga, ya, eso. Ay, todos, Dona también, miren. Y Dona también quiere abrir el paquete y vamos a ayudar. Vamos a ver qué sorpresa hay aquí con este regalo. Bien, vamos, miren, tenemos una bolsa bien grande. Venga, niños, acá, venga, venga. Vamos acá, a ver, abrir acá, venga. Venga, acá, abrir, venga, aquí, aquí. Vamos a ir mostrándoles, ponen el cartón. Miren, es un hermoso collar en forma de chalequito. Otro más. Otro más. Sigue otro collar más. Un azul, qué hermoso, rosadito para las nenas. Hay muchos, muchos. Muchísimas gracias a Ana que nos ha hecho llegar estos hermosos regalos para nuestros perritos. Unos bonitos collares. Luego vamos a hacer una pasarela con todos estos collares, llevándolos a nuestros perritos a pasear aquí. Alrededor de la casa hogar. Se lleva, se lleva el collar. Venga. Se lleva el collar, la niña. Se lleva. Dónde. Se lleva. Se lleva el collar. Suelta. Ellos, ellos no saben que esto es para ellos ponerse en su cuerpecito. Y ellos quieren hacer como juguete. Ahí tenemos otro más. Miren, aquí está otro. Se fue. Se fue. Devuelvan. Devuelvan. No podemos ponerlos todos al piso porque se van a llevar y pueden dejar escondiendo en algún sitio. Muchísimas gracias a Ana. Veamos qué más queda en el paquete. Son, ay, se me cae. Son muchísimos collares más. Miren, algunos individuales, otros enteros. Hay mucho collar que aquí hay de mucha utilidad porque cuando incluso ellos vayan a adopción, van con collarcitos. Mil gracias, Ana. A todos los que gustan enviarnos paquetes, escríbanos a la página. Nosotros gustosos daremos los datos de paquetería. Abrazos. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Y pues como ellos están queriendo jugar, nos vemos en un próximo video y a jugar con ellos. Vengan, vengan. Hasta pronto. Vamos. Vengan.